De acuerdo a la estadística del 80% que mantiene la visita de turistas estadounidenses, canadienses y mexicanos, los operadores del transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de Cozumel conservan importante actividad laboral, expresó Iván González Bernes, presidente de la Sociedad Cooperativa de Transporte Andrés Quintana Roo. Vemos con muy buenos números todos los pasajeros que están llegando. Vemos por números que nos entregan las confederaciones patronales, las cámaras a las que tenemos acceso a algunos números, pues vemos que estamos en un 80% de hospedaje aquí en Cozumel. Entonces, pues muchas veces 80% de pasajeros, pues ahora sí que nosotros movemos una parte de esos pasajeros y pues estamos muy contentos, vemos evidentemente, sabemos que nuestro trabajo permea en la isla, en los centros de hospedaje, en los restaurantes de la isla. Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no?, que por fin ya se está normalizando el tema después de tener un 2020 y parte de un 2021 trágico. Entonces, pues vemos con buenos ojos ya la reactivación turística. Dijo que la ocupación es debido a la importante visita de turistas. Yo te puedo decir, para darte así como una estadística, si llegan 10 vuelos al día, 8 son de Estados Unidos y el 20% restante son de la Ciudad de México. Entonces, nosotros movemos 80% de nuestros huéspedes son de Estados Unidos. Agregó antes de concluir que en la Semana Santa esperan tener buena activación laboral, de acuerdo al panorama que mantienen. Y eso es un respiro después de lo que les dejó la pandemia. Pues alta, o sea, nosotros te puedo decir que la segunda mitad del 2021 fue bastante positiva para nosotros. Ahorita está arrancando muy bien el 2022. Vemos normalmente febrero y parte de enero, hasta prepandemia, veíamos números muy bajos. Veíamos días que a veces ni siquiera salían las camionetas. Y hoy, afortunadamente, te puedo decir que diario nuestras camionetas se mueven. Entonces, esos son parámetros que te puedo decir que están muchísimo mejor que 2019 y 2020 juntos. 2021 y 2022, la verdad es que ahora sí que nos están sacando del apuro del tema de la pandemia. 2021 y 2022, la verdad es que nos están sacando del apuro del tema de la pandemia.